Me parece sacada de un cuento de hadas La verdad es que es increíble No, todavía Vamos a darle a esto, mire esto, mire Bueno amigos, y aquí nos encontramos en este lugar Pueden creer amigos que queda solamente a 15 minutos de la ciudad de Medellín Es primera vez que lo recorro, así que me emociona demasiado a ver qué nos vamos a encontrar Qué linda esta casa, está muy bonita adornada Así se ven las casas de acá, de la estrella Ay, miren esta belleza Hola, hola ¿Qué pasó, baby? ¿Qué pasó, baby? Parece que vine a hacer mi rutina de piernas Porque este municipio también es así De empeinado Y me imagino que estas son una de las casas Típicas de la época antigua de acá De esta localidad Me encanta el mobiliario que tienen acá en las calles Bueno, acá uno se puede sentar Allá hay una barbed shop Barbería La verdad es que es increíble la cantidad de barberías que hay Miren, acá hay otra también Hola ¿En cuánto sale el corte de pelo? 10.000 pesitos 10.000 pesitos 10.000 pesitos 10.000 pesitos Miren estos murales Dice Secretaría de la Mujer Un municipio muy completo Por acá está la vivienda Banco Y por acá está el D1, amigos No puede faltar un D1 En un municipio Bella esta calle Se ve muy, muy colonial Chévere que hayan podido conservar Esta arquitectura colonial Se ve muy bonito Bueno, amigos Me hablaron mucho de la iglesia de acá Que me dijeron que es hermosa Vamos a verla Es que apenas estoy mirando desde acá Y parece un castillo, amigos Es espectacular Qué cosa tan hermosa Imponente Bueno, acá hay sus típicos cafés Horneaditos Para comerse acá cualquier cosita Miren qué belleza de iglesia Impresionante Parece sacada de un cuento de hadas, amigos Lástima que esté cerrada No tengo suerte nunca A veces como que En que estén abiertas las iglesias Pero para la próxima La podré recorrer por dentro Pueden buscar en Google Algunas fotos de la iglesia de la estrella Estoy tratando de acercarme un poco Así se ve desde afuera Y un dato curioso De la gente que son nacidas Acá en la estrella Adivinen cómo le dicen Siderenses Y bueno, vamos acá a adentrarnos al parque Y por acá están haciendo algo ¿Qué será? No sé qué será Ah, como que están haciendo el examen No sé, defensa civil Vamos a preguntar Buenas ¿Qué están haciendo acá? Solo la prueba ¿A cualquier persona que se la quiera hacer? No sabía Si quieren hacer la prueba Son del municipio de la estrella Acá en el parque de la estrella Se están haciendo los exámenes Pero por acá la gente compartiendo Libertador Simón Bolívar Siempre una paloma arriba Nunca falla La verdad es que es muy bonito El parque de la estrella Así que sí o sí lo deben conocer Y bueno amigos Los decorados navideños No pueden faltar Acá en el parque de la estrella Muy bonito De verdad Es que estoy impactada Lo bonito que es El piso Bueno, todas las cosas Que se pueden observar acá Miren este árbol tan bonito Me imagino que esta de noche Se debe ver espectacular Qué chévere que existan estos espacios En donde la gente Se puede sentar Disfrutar Por acá hay bastantes localcitos comerciales Y bueno El único que veo abierto Es el del señor El localcito comercial ¿Por qué es el único que está abierto? Está que rico que está abierto ¿Por qué? Ah, porque Mientras hay Aquí lo hacemos Para abrir Para abrir Todo debería estar abierto ¿De verdad? No, para miércoles Es que hay otros Miércoles o jueves Ah, más que todos los fines Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Sí, sí Lo que pasa es que como no tienen Cazó la área Ah, ok Están muy nuevos por acá Ah, ok Ah, chévere Que vendrán aquí todas sus cositas Chiclecitos Cigarritos 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 Gracias Bueno amigos Es que están un poco nuevos los locales Y por eso No han abierto todo Pero es chévere Que le hayan hecho eso A las personas que Trabajaban de vendedores ambulantes Acá en La Estrella Muy bonito Muy bonito Miren Estas bellas flores Por acá Lindos murales Esto ha sido espectacular Seguimos recorriendo por acá Miren Calzado La Estrella Y esto acá Está hermosísimo Ese piso así pintado Por acá Bueno Todo el recorrido del parque Es muy lindo Amigos Qué tal si hacemos una reunión Y aquí nos encontramos justamente En el parque de La Estrella Interesante, ¿no? Orgullosamente Siberense Miren Qué hermosos murales Podemos observar acá Y bueno Como siempre Las basuras Por acá Para que la gente Coloque Los desperdicios En dónde van amigos En dónde van Amigos La verdad es que me ha sorprendido Este municipio Qué orden Qué limpieza Qué espacios tan lindos Para que la gente Se recree Y venga a disfrutar De estos lugares Algo que me di cuenta Es que en todas las esquinas Del parque Está demarcado Con esta franja azul Como ven Y esta hojita verde Muy bonito Ay, qué bonito Bueno amigos Este es uno de los bulevares Que viene Del parque Está muy chévere La canción De este Gran variedad de supermercados Amigos amigos Miren Viercoles Y viernes 25% Descuento De frutas Y verduras Tremendo dato Les estoy dando Hay de todo amigos De todo En este municipio De La Estrella Es más Ya me quiero ir A vivir Por acá también Me quiero ir A vivir A todos lados Definitivamente Y aquí queda La biblioteca pública De acá De La Estrella Qué bonitos Estos murales Que están haciendo Acá Por acá venden Hamburguesa Leceso Ya Cerveza Buenas ¿Cómo estás? Bien ¿Estás encendiendo? Sí Claro que sí ¿Pizza tiene? Sí ¿Es buena la pizza? Sí, es muy buena Totalmente artesanal Nosotros hacemos desde la salsa Hasta la masa Y obviamente Los ingredientes ¿En serio? Ah, bueno ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál es la que tengo? Me recomiendo las vegetarianas Vegetales grill Sale mucho Y si quieres mezclar Con una de carne Es la superquino pizza Me parece que La Estrella Es un lugar Muy chévere Para vivir Muy tranquilo Muy autosuficiente Y la verdad Muy cerca de Medellín Aunque les digo Que no hace falta Salir nunca De los municipios Porque en los municipios Siempre lo tienes todo El municipio De La Estrella Es un municipio Muy completo ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Por acá el muchacho Nos está trayendo Unas degustaciones A ver qué tal A ver, a ver Cuéntame Este es un restaurante artesanal ¿Cierto? Ajá Que maneja muchos productos orgánicos Y productos artesanales Valga la ronda Esto es un zumo de uva Ajá Nécter de uva Totalmente natural Natural Sin azúcar Entonces usamos una stevia Ok Este azulito Es un vino De arándanos También es artesanal Lo traemos del valle Y esta es una crema de whisky También es artesanal Para que la mueven Wow Vamos a borrachar aquí Y acá no la podemos Y acá la comercializamos Todos son totalmente artesanal Todos son totalmente artesanal Sin ningún luz químico Nada de aditivos A las heridas Iniciales Uy, qué rico Esto me recuerda al batibati Bueno, ya sabemos Qué rico, gracias Y también tenemos vino Vino de avocado Vino tinto Vino de maracuyá Y vino de café Y vino de café Y seguidita Después de la pizza Le voy a regalar una copita Para que lo tome como Gracias, gracias Gracias, gracias No, qué maravilla, amigo Bueno, la crema de whisky Está excelente Vino Ay, Dios mío Estoy mezclando acá No me lo imaginé Este está súper rico Suavecito, ligero Y vino tinto De acá De la uva colombiana O sea Producto 100% nacional Buenas de salud Todo por ustedes Guau Divino Todo está muy rico Definitivamente Me pregunto por David Peña Que él les asesora súper bien Con una buena pizza Ana Roa Quino Restaurante Muchísimas gracias por venir Vamos a darle a esto Mira, está maravilla Esto, mire Bueno, amigos También la estrella Tiene una zona Que se ha desarrollado muchísimo Y es esta zona Que vemos acá Hay muchos edificios O sea, al lado Allá Y bueno, amigos Si les gustó este video Recuerden darle like Compartirlo Y suscribirse Por aquí abajito En mi canal Nos vemos para el próximo video Bye Bye